Por ti respira otra vez el amor que ayer no existía en mí No volveré, te lo juro por Dios que me miras Una lindísima canción mexicana aplaudida por ti por favor Con una lindísima cantante italiana, Filipa Giordano, bienvenida a Rumores, bienvenida a Guatemala Muchísimas gracias a ustedes, soy muy contenta de presentar este disco Donde me acerco muchísimo al mundo latino Donde por primera vez canto 100% en español Donde por primera vez no incluyo ninguna área de ópera Como en 10 años de carrera he traído pionera de la ópera cantada en vocalidad pop Esta es la primera vez que canto puro, puro repertorio clásico Boleros, temas románticos y muy, muy feliz De una forma extraordinaria como siempre Te digo bienvenida a Guatemala porque este programa Bueno, el estudio está en Guatemala, Latinoamérica Pero estamos en México, obviamente ¿Conoces algún otro país de Latinoamérica además de México? Sí, conozco Chile, conozco Brasil, conozco Argentina Guatemala me falta, me han hablado maravilla Mi marido ha estado varias veces en Guatemala Me falta Guatemala, espero estar pronto por ahí Pero México es el país que realmente he visitado más desde mi primer álbum Segunda casa, ¿no? Tu segunda patria Sí, ahora sí porque la verdad anuncio también a mis amigos de Guatemala Que me caso con un mexicano Y es que me encanta la latinidad, me encanta la pasionalidad Que realmente me enamoró Y entonces esas son las canciones que me enamoraron Y que me... Me las cantaba al oído, Brando Sí, me las cantaba al oído y ahora yo se las canto y lo dedico a él Me imagino que es escucharte cantar de la vida a Felipe Yordano Debe ser bueno, que envidia Oye, en este disco con Amor a México Dices explícitamente en el disco que está dedicado a tu esposo, ¿no? Estás completamente enamorada Sí, completamente enamorada Y entra en mi sangre esta nueva cultura Entra en mi sangre el amor para este país Que me ha mostrado fidelidad, que me ha mostrado cariño Y ahora se vuelve siendo mi nueva familia Ya soy latinoamericana, ya soy mexicana Y entonces estos temas realmente los he disfrutado Es un disco muy dulce, muy íntimo, romántico Haces soñar mucho, haces realmente viajar Felipa, tú vienes de una familia totalmente de música clásica, ¿no? Cantantes, músicos, compositores ¿Fue raro para tu familia al principio que Felipe Yordano Tuviera inclinación por la música comercial pop? No, porque realmente, sobre todo, todos mis primeros álbums Eran más que todo áreas de óperas cantadas con un toque pop Un toque nada más Un toque vocal, pop y mucho respeto para la partitura Sobre todo en cuanto a estructura, en cuanto a armonía Y entonces, realmente, al contrario, le gustó esta creatividad El hecho que ha traído la música, la cultura italiana de la ópera A muchos países del mundo y a unas generaciones que no la conocían O la consideraban sofisticada, lejana Bueno, genéticamente traes la voz completa para poder hacerlo Desde cuna Si no hubieras traído la voz, alguna vez ha planteado Felipe Yordano ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué serías ahorita si no hubieras sido cantante? ¿Sabes? Es la primera vez que me haces esta pregunta Bien, porque me han dicho Si no hubieras sido cantante, ¿qué hubieras hecho? Yo siempre contesto nada Porque nunca me di el plan B de ser otra cosa que cantar No, es algo que tienes que luchar por él Es tu sueño y tienes que lograrlo De la forma que Dios quiere De la cantidad que Dios quiere En cuanto a éxito y posicionamiento de tu arte Si acaso la falta de voz o alguna cosa por ahí no me hubiera permitido Yo creo que hubiera seguido luchando bailando O sea, la música, la música para mí es mi alimento Y poderme expresar a través de la música es una forma de comunicación Que me libera, que llega a la gente A saber que la gente, a través de mi arte Puede recibir una emoción y sentir una emoción Y liberarse de alguna presión O liberarse de algún sentimiento Que no la hace sentir bien Me da mucho Entonces creo que hubiera trabajado muchas horas de ejercicio Para hacer una gran... Y ahorita serías primera bailarina, estoy seguro Muchísimas gracias por esta entrevista Y te esperamos en Guatemala muy pronto Amigos de Guatemala, del programa Rumores Realmente yo espero visitar su tierra muy pronto Espero que podrán escuchar mi nuevo disco Apreciarlo Apreciar mi acercamiento A esta música de Latinoamérica Que me hizo olvidar por un momento Europa Y que adoro Y que le mande a Dios miles de bendiciones Y yo estoy muy agradecida Espero que cada uno de ustedes pueda recibir lo que yo he recibido Y que hará suerte Yo estoy muy agradec alerta